Muy buenas Blues y bienvenidos a un nuevo episodio en este modo carrera con nuestro equipo Tenemos como veis la vuelta de la Europa League frente al Fenerbahce, la Ida Ganamos 3-0, en teoría tenemos que tener un partido sencillo Y unos días después tenemos la final de la Copa frente al Southampton Esa final de Copa, nuestro primer título en juego Y obviamente vamos a pelear a tope para conseguir ganarlo Y ya en el mes de marzo de 2017 tenemos partido contra el Hull City, contra el Chelsea Que se lleva aplazando desde hace ya meses Arsenal, Liverpool, West Ham A lo mejor después hay un cambio por Copas o lo que sea Pero mirad la agendita que tenemos por delante O sea que estados atentos porque vamos a tener sin duda un capítulo de lo más emocionante Bueno pues aquí estamos, Europa League, Fenerbahce, Leicester Partido, con un 3-0 partido que me lo tomo un poco relajado por el tema de que hombre Conseguimos un 3-0, es un resultado que si nos lo levantan yo tengo que dimitir tras como acaba este partido La verdad es que he hecho rotaciones, obviamente no debería ser tan relajado Porque en el modo leyenda cualquier equipo puede pintarte la cara en un mal día Así que voy a intentar salir de la mejor forma posible, el mosaico ahí muy bonito también Y nada, vamos a intentar como digo, jugar un buen partido, intentar meter un gol lo más rápido posible Que veis la alineación del Fenerbahce, que no tiene mal equipo, no tiene mal equipo Muchos me lo dijiste en comentarios y la verdad es que el Fenerbahce, me encanta aquí del 11 Tiene un buen equipo, las cosas como son Obviamente, atentos a Sou, que es el jugador más peligroso que tiene el Fenerbahce Porque Van Persie, he estado mirando y tampoco tiene un registro alto de goles Pero Van Persie ya vemos que tiene una calidad tremenda y cualquiera que la coja en la frontal puede enchufarla Objetivo, intentar como sea El primer objetivo, no encajar un gol, por lo menos hasta el descanso Ahí tenemos la alineación del Leicester, ¿de acuerdo? Cieler, Gaspar, los dos Hernández, Fuch en el lateral izquierdo Guzmán, Drinkwater, Leo, Kapuzka, Depay y Slimani Esa es la alineación que he sacado en el día de hoy Ya sabéis que Cieler va a jugar Copa Europa League Batland va a jugar Liga Así que nada, vamos a comenzar este partido Vamos a ver si conseguimos avanzar a los octavos del Europa League Balón ahí para Slimani, Slimani, mi buena, 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 buena Vamos Kapuzka, pisaría Kapuzka, la pone Kapuzka, Slimani, gol Lo que buscábamos aparece rápido Marcas Slimani, marca el Leicester Esta eliminatoria está hecha Muy mal se nos tiene que dar este partido para no avanzar a octavos Marcas Slimani, 0-1 frente al Fenerbahce Cabezazo en Leicester, mucho más cerca de octavos del Europa League Buen robo, buen robo, pensaba que era falta, no lo hubo Balón entre líneas Callar, el balón le queda a Slimani, la engancha Slimani Corner Balón en corto Leo La iba a poner Leo, salió rebotada, el tiro lo tapó en la defensa Y vamos a ver si ha quedado en el suelo, yo creo que no va a ser para más Mientras seguimos aquí con la presión Se la tienen que quitar la defensa Bueno, hemos conseguido el pase a la siguiente ronda Habéis visto que solo os he puesto el gol y ya está Y es que el partido no se puede rescatar nada más Para poneros unas cuantas llegadas mías Alguna intervención buena de Demirel Porque el Fenerbahce, ya os digo, no ha llegado apenas La verdad es que no podría ser necesario alargar el vídeo Hemos ganado 0-1 Este es el gol de Slimani, ya lo habéis visto y demás Y ya estamos en octavos de final Nos puede tocar el Madrid Nos puede tocar el Atlético Porque son dos equipos que han caído en el Europa League Cosas del FIFA Los digo por ir avisando Por si acaso nos caen Pero obviamente se nos tiene que caer que sea cuanto más lejos, mejor Bueno, nos avisan de que ha habido una serie de cambios en el calendario Obviamente esto pasa cuando juegas y pasas La final de Copa es ahora Por eso no os preocupéis en absoluto Lo que voy a ver es precisamente Bueno, el saber exactamente qué nos han cambiado A ver si ya sabemos el rival Que nos tocaría después de jugar y eliminar al Fenerbahce El Manchester United Bueno, pues el rival de octavos de final va a ser el Manchester United En realidad esperaba otro Vuelven a retrasarnos el partido del Chelsea Al final nunca vamos a jugar con el Chelsea Y nos adelantan a otros tipos de partidos Como por ejemplo este del Liverpool Pero ojo, ojito al Manchester United Siempre prefiero equipos de otras ligas Pero bueno, se ha caído el United Y hay que intentar eliminarlo como sea Ahora mismo nos vamos a salir a otra cosa más importante Como es esa final De la Copa En la que quiero Bueno, y hacerlo lo mejor posible Mira, seleccionador de Brasil No estaría nada mal Pero ya he dicho que selecciones este año al menos Nada Así que nada Vamos a jugar la final de Copa A no ser que haya algún mensaje más así importante No Final de Copa frente al Southampton Primer título en juego Vamos Leicester Muy buenas Y bienvenidos A la final En Wembley Estadion Leicester Southampton Y para colmo Día de ventisca Día de nieve Ahí está el cuadro Hemos eliminado al Stout Hemos eliminado al Sandler Hemos eliminado al West Ham Y lo hemos hecho precisamente Para llegar a este momento Y para levantar la Copa Queremos ganar este título Obviamente Es lo único que estamos buscando Ahora vamos a hablar del escenario Que han puesto ahí El fuego con los fuegos y demás Tiene pinta de hacer un frío Que te cagas Vamos a ver lo que hace Hoy en día en Andalucía Porque salí a la calle Por la mañana A jugarte la vida De morir congelado Es lo que tenemos los del sur Que prácticamente Es lo que pasa En verano hace mucho calor Y en invierno hace mucho frío No hay un punto medio Y tenemos a Huth Nos señalan mucho las cámaras Me imagino que será por el tema De los días Alianción del Leicester Cieler Mario Gaspar Van Dijk Futs Van Al J. Marti Kimmich Barrett Beigel Zaha Y Jamie Barrett Esa es la alineación Que he puesto en el partido De hoy Beigel Que está ahí de media punta En gancho Aunque lo voy a tener Un poquito más hacia atrás Ahí está nuestra copa Por favor no tocadla Que ya sabéis El tema de las maldiciones De que el que la toca De que el que la toca no la gana Así que no tocadla Por favor Vamos a ver el partido Ahora vamos a ver Me imagino A la niación del show Anton Vamos a ver Que equipo está En el campo Aquí la tenéis Forster Prank Para donde el rechace Va a ser Corner Bueno Pues empezamos bien Para donde Cielo y Corner En la gran primera Aproximación del partido Balón en el primer palo Buen el control De Saha Hay que intentar salir No Después de la frontal Dentro del área Se queda mano a mano Gol Gol del Southampton Gol del Southampton No empezamos bien La final Se adelanta el Southampton En la final de Copa Marca Seager Hay un fallo ahí Paredes Toque toque Y aquí claro Me he quedado atrás Gol fácil No me has empezado bien No me has empezado bien La final Pero lo importante Es que queda mucho partido Por delante No hay que desanimarse Balón entre líneas Jamie Vardy Que controla Que busca el espacio Aparece por allí Mares Mares en el área Mares recorta Le pega Mares Gol Marca Mares Marca el empate Mares Buena reacción del Leicester Tras encajar el primero Conseguimos el empate Poco después Final de Copa Leicester 1 Marca Mares Soha 1 Balón al área Toca Van Dijk Sin que sea una excusa Despista un poco la nieve Porque no se ve el campo verde Verde Se ven esos detalles blancos Y la verdad es que un poco Si que despista Las cosas como son Pero vamos Ni excusa ni leches Balón para Jamie Vardy Están dejando muy suelto a Mares Eso me gusta bastante Mares Vardy Vardy a media vuelta Le va a pegar Fuera Balón entre líneas Mares Mares Bueno Bueno Mares Bueno Mares Balón atrás El tiro Al larguero Al larguero Creo que ha sido Vardy La jugada sigue para Vardy Que se revuelve Le pica Vardy Va a ser córner Que pena La hemos tenido ahí Rimate al larguero Creo que de Vardy Luego Vardy Aquí lo vamos a ver Aquí vamos a ver solo lo de Vardy El tiro era muy flojito Iba afuera Hemos forzado el córner Pero madre mía La ocasión de Beigel Hemos tenido hoy un gol Vamos a buscar el primer palo Balón al área Remata Bueno Vardy Bueno Vardy lo que intentó Dentro del área Le tiene que poner Beigel Le va a poner Beigel Y que el segundo palo Solo remete gol ¡Gol de Leicester! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Marca creo que ha sido Banaljo ¿Banaljo te ha sido? No me puedo creer que ha sido Banaljo ¿Cabezazo? Ahora no vamos a salir de dudas seguro Pero parece que sí, ¿eh? ¡Qué golazo se ha marcado Banaljo! ¡Sí! ¡Qué cabezazo a la escuadra! ¡Qué golazo! ¡Mirad el balón! ¡Buah! Pero escuadra, ¿eh? ¡Qué golazo! Se acaba de marcar Banaljo 2-1 en la final Señores Remontamos Vamos a por la copa Vardy Bueno el robo de balón Vardy lo va a intentar Balón a la banda Lo va a intentar con Beigel Beigel la pone atrás El balón tocadito ¡Qué pena! ¡Qué buen balón! ¡Qué bien balón para Zaja! Zaja la deja atrás Vardy la tiene Vardy la tiene Vardy la tiene Vardy rechaza placer Y llega el tercero Llega el tercero Ahora sí que ha sido Beigel Ahora sí que ha sido Beigel 3-1 Final de copa Al descanso Esto es salir a morder Esto es salir a ganar una final Incluso empezando flojo 3-1 Nos vamos a ir al descanso ¡Qué partidazo estamos viendo! Aquí en esta final de copa Que pinta muy muy bien para el lester Vamos a llegar al descanso No sin antes Cuidado el tiro ¡Fuera! Bueno Ellos también llegan Vamos a llegar al descanso Y lo que voy a hacer para la segunda parte Es ofreceros La segunda parte comentada Íntegra Sin cortes Es una final Que podemos ganar Que tiene muy buena pinta Y os la voy a enseñar sin cortes Pase lo que pase Para que veáis Pues todo Todo el partido Cómo se desarrolla Cuidado Espérate que puede caer el cuarto ¡A Marti! ¡A Marti la pone! ¡La deja repartir mano a mano! ¡Uy! ¡Que para dónde va! ¡Uy! ¡Que para dónde Foster! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Que para dónde Foster! ¡Ha salvado el 4-1! Impresionante Impresionante Vamos Balón al área Primer palo cerradito Va a ser córner otra vez Si nos podemos ir con el 4-1 Mejor que mejor Balón al área Primer palo Despeja la defensa El balón le va a caer A Marti A Marti abriendo Balón para Beig Perdón para Bardi Bardi Balón ahí para Beigel Beigel ahora abriendo así Para Mario Gaspar Mario Gaspar Cortó la defensa Descanso Vamos a ir con esa segunda parte ahora Las que os voy a comentar Largo y tendido Toda la segunda parte Para que no os perdáis Ningún detalle Pues aquí estamos Comienza La segunda parte Final 3-1 Vamos bien Vamos a comentar Como digo voy a comentaros Toda esta segunda parte No va a haber cortes En el vídeo Ha entrado Barnes Por Austin Un cambio Sorprendente El cambio Pero obviamente Es que no le queda otra Es que Es que tiene que aventurarse En este tema Porque es que está perdiendo Una final 3-1 Uy la he liado un poco ahí Bien Mares Balón para Mario Gaspar Vamos a cambiar un poquito El juego Para que juegue también Van Alcott Que vaya cabezazo Se ha marcado el tío Estoy seguro de que muchos Habéis flipado ¿No? Van Alcott Pues sí tío También sabe rematar Coño Al final los fichajes Están para algo Y se está demostrando Venga dóblate Mares abriendo Balón para Mario Gaspar Que se está hincheando Va a correr por esta banda Va Mario No hay nadie al remate Frea bien Mario Madre mía que sencillo Mares Mares abriendo A Marti Te va a pegar a Marti Tapó no la defensa Salta Marti El balón de Kakimic Está haciendo un partido De verdad Me está saliendo todo genial Jugando tranquilo Todo bien Balón ahí para Van Alcott ¡Ay! Si la doy de primeras Si la doy de primeras Es el cuarto Es el cuarto Si no aparece Forster Y la quiere liar Balón ahí No hay falta Esto es premio amigos Bola abierta Balón para Vardy Mira que hueco ¡Ay! Que lástima Balón largo Está el cuarto calentito Está el cuarto calentito Calentito De jugar Y de seguir así Obviamente El cuarto es cuestión de tiempo Balón largo Protegimos el balón Saque de banda Ahí cambio otra vez En el show Por cierto Para los que me pedís Que suba Ultimate Team Que suba FUT Champions Y demás Os diré que por mi encantado Lo que pasa es que Bueno Espérate Por hablar Mira lo que pasa Hablo Me pongo a hablar Y pierdo el balón Cuidado que atacan ellos Cuidado Y tiro córner Pues eso Que no sé cómo ocultar el ID Si alguien sabe ocultar el ID Pues nos hubiera encantado Porque sale mi nombre prácticamente Y son todas mis redes sociales Y demás Entonces Entendedme Un poquito ahí De De privacidad y todo el rollo Porque no ya por mi Sino por familiares Y demás Y amigos Que no quieren relacionarse Con este tema Y bueno Por eso mismo Si alguien sabe ocultar el ID Se lo agradezco Cuidado Cuidado Dejo de hablar El tiro Van Dijk El rechace Que bueno es Van Dijk Por cierto Había una mano ahí de Van Dijk Que probablemente Si hubiese mano Estaría pegante Mira el balón para Vardy Estas son las de Vardy Estas son las de Vardy Frenazo de Vardy Sigue Vardy Vardy abriendo el balón Balón ahí para Beigel Beigel para Saha 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 Balón para Vardy Ay el rechace Vardy Foster Pues eso Como os digo Como os he dicho antes Que es que Como veis el partido No me deja ni hablar Si sabéis ocultar el ID Y demás No cambiarlo Sino simplemente ocultarlo Para que no salga Pues si subiré FUT Champions Si no pues Año que viene Pues cuenta nueva Y ya seguramente lo haré Pero este año Comprendedlo Si alguien no sabe hacerlo Ya os digo Yo creo que si se puede hacer Pues si alguien sabe Que me lo comunique Y por comentarios O por Twitter Por Twitter va a ser más fácil Para mi leerlo O que me mande un correo Y ya está ¿Vale? Voy a dejar de hablar así Después de me voy a comentar El partido y demás Porque si no como veis Me descentro mucho Y pierdo muchos balones Ese tiro ha sido muy sencillo Para Cieler Balón abierto Saja Uy 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 Cuidado que me complico Yo solo la vida Balón para Van Alkhod Me sigue perturbando un poco Que el color del campo Se mezcle el verde y el blanco De verdad No consigo distinguir bien Y voy 3-1 Voy a tener que jugar siempre Con esto Eh... ¿Qué ha pasado? No sé Balón abierto Balón para Kimmich Kimmich Para Saja Tobla Van Alkhod Van Alkhod Que bien Se ha tirado al suelo Yoshida Balón para Eremenko Entre líneas Va con todo Que bien Van Alkhod Ay se equivocó casi en el pase Pero bueno Rectificó bien A Marti A Marti Beigel Mira que hueco Madre mía Tienes vía libre Mares en el área Mares... Casi 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 Me he columpiado Me he columpiado Así que es cierto Recuperamos fácil Regalo fácil Balón para el Southampton Hay que meterles una presión Brutal En este tipo de De partidos Y siempre Lo que pasa es que obviamente Siempre no vamos a jugar a este nivel Joder por si me he salido ahí Que bien Que bien está mi equipo Coño Si es que está genial Hay que reconocerlo Quedan 15 minutos al partido Pero es que Está genial Pero claro Cuidado que atacan ellos Santado Bufal Por cierto Balón a córner Bufal que sí Que está en mi agenda Que quizás el año que viene Sea el nuevo jugador del Leicester O no Ya veremos Todo eso dependiendo un poco De como vaya todo Balón al área Esa es de Barbie Clarísima Pero no hay nadie Mira Tiene todo el equipo arriba Tiene todo el equipo arriba Obviamente 3-1 Minuto 15 No le queda otra A ver si cazamos alguna contra Balón al área Deja pasar Esas de Fieler Que debería intentar Sacar lo más rápido posible Bueno pues ya lo sabemos Están jugando a todos Al ataque Hoy que error Hoy que error Ahora de Beigel Balón en el área Peligro Erevinco Cierta córner Pues aquí hay una posibilidad De contra Mirad el mapita Abajo el radar Porque no hay nadie Defendiendo Balón cerrado Primer palo El remate Cuidado que que ha suelto Fieler atapa Vámonos 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 Míralo Míralo Zaja Tenemos autopista de peaje De peaje No Tenemos autovía Va Zaja Se va a plantar mano a mano Zaja La pica Faja Fuera Uy no Pues clarísima Clarísima la de Zaja Que se va fuera Pero bueno Si el partido sigue así Vamos a tener muchas de estas La verdad Bardi Beige Mira que despacios Mira que despacios Bardi esta es tuya Bardi la engancha Al cuarto Vamos a ser campeones Cabales Vamos a ser campeones Vamos a levantar Un trofeo esta temporada Que va a ser la copa Porque estamos Barriendo al showhunter Partidazo quizás De los mejores Que he jugado con el Lester hasta el momento Está saliendo todo a pedirle boca Y eso que empezó mal Porque ya os marcaron El minuto 5 Pero la verdad Es que hay que estar Satisfecho No lo siguiente No el rendimiento Del equipo El equipo que La verdad es que me gusta Y le estoy muy contento De haber formado con vosotros Porque vosotros también Habéis dado vuestras opiniones El tema de fichajes Y demás Y el equipo lo hemos formado Entre todos Y está dando Un grandísimo resultado Aunque obviamente Es un juego Después tengo que jugar yo Y si pierdo Pues da igual El equipo que tenga Pero obviamente Considero que hemos hecho Un equipo brillante Un equipo capaz De hacer muchas cosas Mira toda la autovía Otra vez que tienen Por la banda Lo que pasa a Mario Gaspar Le falta un pulmón Balón para Beigel Beigel con la pelota Beigel Yo tampoco estoy intentando Hacer mucha sangre Lo que pasa es que hombre Una manita Nunca viene mal No para la moral Bardi Bardi arranca Aunque viene metido el cuerpo Oriol Romeo Mira mira El quiera se la quita Tiempo de descuento Bueno pues será por protocolo O algo Porque date cuenta De que el partido No está para bromas Bola entre líneas Mira 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 Saha Uy madre mía Le pegó con la mala Si con la buena Le pega mal Pues imagínate con la mala No me estoy viendo ahí El quinto La verdad es que ha sido Un partido ya os digo Han metido el gol Y ha sido empatar Y el Southampton Y el Southampton ha dicho Coño que ha pasado aquí No tengo ni idea Bueno Campeones de copa Si señores Campeones de copa El Leicester vence 4-1 Al Southampton Partidazo como habéis podido ver En directo Sobre todo en esta segunda parte Somos campeones de copa Bocos creían que íbamos a conseguirlo Y lo hemos conseguido Ya hemos levantado un título esta temporada Obviamente no nos vamos a rendir aquí Estamos en octavos del Europa League Por la Liga intentaremos entrar en Champions Pero sin duda vamos a seguir peleando Sin parar Esto no lo detiene nadie Ahí vemos que nos van a dar la copa Perdón Va a levantar la copa Futs Ahí está Ya podéis tocarla lo que queráis Ya es nuestra Van a las vitrinas del Leicester Ahí está nuestro capitán Que la va a levantar todos a una ¡Eeeeh! ¡Campeones señores! ¡Sí señor! ¡Campeones de la copa! Esto es solo inicio De una gran temporada ¡¡Suscríbete al canal toweza laoria! Ahí está, los campeones Ese broche de oro a la copa que hemos hecho La verdad es que hemos ganado un título Hemos hecho algo maravilloso Sin lugar a dudas, ya hemos ganado un título esta temporada Me quito yo también un poquito de presión Y ahora, obviamente, los objetivos cambian Los objetivos estarán o no Pero nosotros vamos a seguir trabajando Y ahora viene un partido frente al Liverpool Bueno, pues aquí estamos, partido de liga Entre el Leicester y el Liverpool Me he dejado la voz un poquito tocada De celebrar el partido anterior de la final de Copa Tengo la voz, me la noto un poquito así Más afónica y eso Dije, coño, me toque uno chido que cualquier día habrá Bueno, tenemos este partido de liga Ante el Liverpool Volvemos a liga, hemos llegado un título Muy bien Y tal, vamos cuartos Estamos a dos partidos del Stowe Y obviamente ganando los dos Estamos ya entre los tres primeros de la premia Entonces nos enfrentamos a un Liverpool Que no va bien en liga Porque va un décimo Pero que tiene un equipo bestial Un equipo de Jurgen Klopp Que está flipando Vamos, está... Es un equipazo que tiene Jurgen Klopp Vuelve Lingard al equipo Ya estuvo en Copa de suplente Pero aún estaba así un poquito tocado Y no quise arriesgarle Hoy ya vuelve y como titular ¿De acuerdo? Ya está Lingard recuperado Lo cual es una noticia Sin duda alguna brillante Ya solo queda Rashford lesionado Aunque tenía para varios meses Alinación del Leicester Con Backland Zephan, Van Dijk, Hernández Van Alcotomarty Trimwater, Mares Lingard, Depay Y Jamie Barry En el banquillo Es Dimani, Zaha, Slup Que por cierto Ya no pertenece al Leicester Ha fichado por el Crystal Palace Por si no lo sabéis Pero ya haré un vídeo De todos los fichajes así confirmados Y todo el rollo Para que sepáis que Slup Ya no es del Leicester Se ha marchado al Crystal Palace Pero bueno Yo obviamente no lo puedo vender tampoco Una cosa es la realidad Otra cosa también la ficción Como es la Copa Bueno Pues arranca el partido de Liga Entre el Leicester y el Liverpool Vamos a ver Que nos depara este partido Ojo de Pai Que pesa a Aria Ojo de Pai La va a poner de Pai Buen balón Penalti Pues el penalti más tonto Que ha podido hacer este hombre En su vida Pero penalti al fin y al cabo Es así Vamos a ver Va el árbitro Lo voy a echar a amarilla Penalti Soltó el balón de Pai Estaba sin balón Balón para penalti Para Clown Yo creo que el penalti es claro Aquí lo vamos a ver de nuevo Bueno si podemos La centra de Pai Sin balón le da Se ve un poquito así Pero yo creo que el penalti Pero yo creo que el penalti Si es claro Bueno le va a pegar Mares Al penalti Vamos a tirarlo aquí Va Mares Mares al penalti Gol Se adelanta Si El Leicester 1-0 Marca Mares De penalti Penalti que yo creo que es claro Y bueno Estamos con muy bien de pie 1-0 Frente al Liverpool Marcó Mares De penalti Balón a la banda Pastore Por cierto Fichado por el Liverpool aquí Madre mía Pastore Corner No Creo que no he puesto La reacción al principio Pero Pastore Fichó por el Liverpool Y obviamente hoy titular Otro fichaje tremendo Para este equipo Balón a la área Segundo palo El remoto Remate fuera Remató muy solo Aunque el balón al final Se marchó fuera A la izquierda De la portería Que defiende Patlán Esto es fútbol Esto es fútbol total Mira, mira, mira Las paredes Y el pase es menor Que lástima Coño Másiado largo A Marti Que se le echaron encima A Marti Dreamwater Ay, Mares Que bien lo hiciste Le pega a Mares Que paradón Que paradón Una chalarga El balón para Lingard Lingard con la pelota Lingard que bien Bueno Se echó cuerpo A veces aquí El echar cuerpo Roza ya la falta Lo siguiente Las cosas como son Vamos a buscar el balón La pone Mares Cortita En estés Ojo, espérate A Marti Uy, bueno, bueno Si mete a Marti De tacón Ya hay que irse Ya hay que irse Y hacerle una estatua A ese hombre Porque ya sería Sería el colmo Mares Balón Para Jimmy Bardi Que bien Que bien para Mares Mira a Mares Mira a Mares Mira a Bardi Pareja Penaltazo Bueno Y cuidado que no se arroja Se ha ido la cabeza ahí A Henderson Vamos a ver el ángel Amarillo Bueno, pues se ha salvado Porque es por detrás Segundo penalti a favor En el partido Los dos creo que son claros No podemos hablar de nada distinto Que lo vamos a ver seguro Yo creo que esto Lo he visto Bueno, es que es clarísimo Mucho más que lo anterior No, lo siguiente El penalti es clamoroso Y va otra vez Mares Vamos a cambiar de sitio Vamos a cambiar Venga Vamos Mares Va Mares Gol Lo puedo tirar por donde quiera Porque Mares lo va a meter Marca el Leicester De nuevo Mares Doblete Los dos de penalti Leicester 2 Liverpool 0 Bardi Depay Mira, mira Bardi Joder, que despacios Bardi 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 Penalti Pero bueno Que le va a salir El pulón Y eso si va a ser Rato por Ackline Bueno, si Pero si no es roja Ah, bueno, bueno Vale, pero la nueva normativa Es amarilla Es cierto Me he quedado yo un poco antiguo Tercer penalti Y otra vez Clasísimo A favor del Leicester Tres penaltis Seguidos en un partido A Mares le falta solo una cosita ¿No? Le falta solo una cosita A Mares Que era fallarlo Exactamente Falló el penalti Mares, bueno Y por eso está ahí Con los tres penaltis Y uno que no nos ha pitado en contra Ojo, el tiro Buen para donde batan El rechace A placer Marca el Liverpool El 2-1 Cuidado Bueno, se va a la cámara Y hay que ser subnormal Para hacer esto 2-1 Estamos ganando No hay que confiarse Porque al final pasa esto Ahora falta que la pone Pastore El partido no está acabado La pone Pastore Al área La sacó la defensa Cuidado el rebote Cuidado las frontales Que son muy peligrosas Cuidado, cuidado, cuidado Aquí Muchos huecos El tiro No me lo puedo creer Marca el Liverpool Con tres penaltis A favor Nos han empatado El partido Marca Mané 2-2 Minuto 84 Esto es de coña Vamos con el balón Esta es buena Ay, qué pena Sigue la jugada Sigue el peligro Hay muchos huecos Uy Casi, casi Sale Saque de banda Quedan dos minutos Un partido que debería estar Resuelto A un partido Que nos vamos a perder Dos puntos Eso es increíble Pero cierto Bueno, ahora se ha dormido Y Zefani Se ha lesionado Bueno, bueno, bueno Esto ya es de traca Se nos ha lesionado Zefani En esa jugada Que habéis visto Antraves Lupe En el lateral derecho Pero la verdad Es que es de traca Es un partido ganado Un partido Que teníamos ya hecho Y al final Es que es sorprendente Pero cierto Es lo peor Es que es cierto Bueno, cuidado Que el Liverpool Vuelva a la carga Cuidado que el Liverpool Se quiere llevar Incluso el partido Bueno Tres minutos de descuento Balón largo Vamos a buscar A Depay Vamos a buscar a Depay Depay frena Busca el pase Mal pase de Depay Mal pase Lástima Y bueno Vaya balón Que se acaban de inventar Ahora para el amigo Pastore Pastore Mané Mané No me lo creo Mané Que bien Bandit Tío Si es que es el mejor Y después ese pase Pues acabó el partido 2-2 Me voy con la sensación De que he regalado Dos puntos Me voy con esa sensación Con tres penaltis A favor No hay excusa Para empatar un partido Y al final Pues fijaos Lo que nos encontramos 2-2 Hay que seguir adelante No queda otra opción Vamos a continuar Con el siguiente partido Vamos a jugar Ante el Hull City Y después Vamos a ver La ida De la Europa League Que va a enfrentarnos Al Manchester United Que como veis Ahí a la derecha En la clasificación Va segundo En la tabla De la Premier League Bueno Aquí estamos Partidito De Premier League Frente al Hull City Ya os aviso Que en este partido Lo voy a hacer un poco Para que no quede El vídeo muy largo Lo que pasa Que como llevo mucho tiempo Sin subir el modo carrera Porque he estado olvidadísimo No lo podéis imaginar Pues se nos han metido Más partidos De acuerdo Lo que pasa Que este partido Contra el Hull City Seguramente va a ser De los mejores jugados O goles Depende de lo que dé el partido Hoy vemos en la tabla De clasificatoria Si ganamos Nos podemos poner Terceros O sea Lo cual está bastante bien Directamente a la Champions League La próxima temporada Y me parece La verdad Maravilloso Conseguir Llegar a la Champions League Jugamos frente al Hull City Y Mira Muy cuesta arriba 18 goles conseguidos 18 goles marcados Somos el mejor equipo De la Premier League Encajando Encajamos muy poco Y Ellos son Los que menos goles Marcan En teoría Debería ir bien Eso sí Equipo suplente En el Leicester Porque viene el United Y quiero tener A mis figuras Descansaditas Vamos con la alineación Badland Johnson Hernández Fuches Lug Fosumen Sakimic Kaputska Leo Saha Y en puntas Limani Ese es el equipo Y veis los suplentes De Pai Musa Y poco más En ataques Que prácticamente Los he dejado todos Como se dice En casita En la grada Viendo El partido No quiero ninguna lesión No quiero ningún contratiempo No quiero a nadie fatigado Para el partido Entre United Porque considero Vital y prioritario Llegar lo más lejos posible En la Europa League Como vemos Ahí la alineación Del Full City Bueno Va a comenzar Y arranca Este partido Entre el Leicester Y el Full City Y el Full City Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buah... El Real Madrid que esté en Europa League es sorprendente. También lo ha estado el Atlético pero cayó eliminado en la anterior ronda. Lo cual es sin duda alguna sorprendente. Aunque sea un videojuego, joder, sorprendente decir que no. En los últimos tres partidos que ha jugado Mares, el último no lo jugó, ha metido tres goles. Lo cual es un jugador que llega en racha. Así que vamos a intentar seguir aprovechándonos de la racha del argelino para rascar un buen resultado aquí. Y obviamente no descarta un empate. Un empate sería bueno, sobre todo con goles. En fin, un 3-3 ahora mismo. Pero bueno, mirad el equipo que saca. Madre mía. Deja a Pogba y Breimovic en el banquillo. Yo esto no lo entenderé nunca. Pero deja a Pogba y Breimovic en el banquillo. Obviamente. Lukaku que lo fichó el United y demás. Tienen un gran equipo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que venir de empatar el partido ante el Hull y jugar ahora ante el United fuera, tú sabes. La emisión del Leicester. Con Cieler, Mario, Van Dijk, Futs, Van Al, Jota, Marti, Beigel, Mares, Lingard, Depay y Jamie, Barbie. Esa es la alineación que pongo en el día de hoy para enfrentarnos al United. Vamos a ver si conseguimos un gran resultado. Vamos allá. Comienza el partido en Old Trafford. Manchester United-Leicester. ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error! El tiro atrapa Cieler. Madre mía, los fallos aquí se pagan. Y por cierto, el ambiente de fondo de Old Trafford cantando United-United brutal. De verdad, brutal lo que estoy viendo y escuchando sobre todo en este partido. ¡Bardy! ¡Qué bien, Bardy! Se revuelve. Depay, Depay. No, era Mares. El pase no salió del todo bien. Pero mira, la presión hace que sí quiten el balón de encima. Ya os digo, el United está siendo el que está dominando el partido. La verdad, es el equipo que está mandando sobre el terreno de juego. Y yo estoy intentando llegar por primera vez en el partido. ¡Buen balón, buen balón, buen balón! ¡Vamos Depay! ¡Ay, qué lástima de Depay! No era la intención esa. Era ponerse la barri, pero se quedó larga. Una pena. Mira, Szilárez Ferguson-Stan. Ahí queda eso. Se detalle del FIFA que ha tenido enseñándonos eso en este descanso, ¿no? En este periodo breve de descanso mientras saca de Gea de puerta. Cuidado, cuidado, que este tiene mala idea, ¿eh? Szilárez en el fondo bien tapado por Beigel, que está como siempre en todas las partes. Va a ser córner. No está Ibrahimovic, pero está Lukaku, ¿eh? Balón al primer palo. Cuidado, que queda suelta. Va a bajar el balón para Mares. Bueno, me he confiado un poco, ¿eh? Me he confiado un poco. Me vuelvo a confiar un poco. Cuidado, ¿eh? Cuidado estos errores que se pagan caro, ¿eh? ¡Oh, Dios! Mucho hueco, ¿eh? Mucho hueco. Ahí el tiro. Madre mía, la vi dentro. La había visto dentro. Lukaku taponado bien. Mira, mira, mira el rebote. No me lo puedo creer al palo, pero veis normal que se lleve ese rebote ahí y que encima enganche un disparo. Que ha acabado en el palo, pero que podría haber acabado dentro perfectamente, ¿no? Madre mía. Está siendo un partido dificilísimo el que estoy jugando aquí. Mira, otro error ahora mío. Estoy teniendo muchos fallos, sobre todo por una buena presión del Manchester United, ¿eh? Cuidado, cuidado. Otra más. Lukaku. Van Dijk falla el tiro al palo. El rechazo para donde Cieler, segundo palo del United en el partido. Madre mía, nos estamos salvando. Qué partidazo se está marcando el Manchester United. Vardy. Depay. Míralo. ¡Ay, qué pena, tío! El balón no era para Linger, ¿eh? Era para Beigel. Que mira, otro robo más. Es el mejor del partido para mí. Balón para Beigel. Que si ya marca, ya me lo llevo a casa. Beigel. ¡Ay, qué lástima el recorte! Te saqué de puerta. No, córner. Mira, córner. Me pensaba que era puerta. La pone Márez. Primer palo. Vardy la para. Vardy se revuelve. Pon la Vardy. ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay, qué pena! Era muy buena esa, ¿eh? Era muy buena, pero como siempre, sacando cosas por mérito total y absoluto de Beigel, que es el, vamos, la aspiradora de este centro del campo, por así decirlo. Aspirando todos los balones que pasan por su lado y, por supuesto, a Marti. El centro del campo funcionando bien, porque si no el equipo estaría muy, muy roto. A Marti. Vamos, vamos. Míralo. ¡Ay, qué pena, es, men! Bien colocado. Ese pase era para Linger. Mira, Beigel. Es que mirad, Beigel. Es un abuso. Es un abuso brutal, ¿eh? Y como este año lo fiche en Madrid o Barça a Beigel, o algún equipo grande, le van a subir la media, ya veréis. Y va a ser todavía mejor. Mirad arriba quién ha salido. El angelito de Ibra. Cuidado, peligro. Balón a Lario. Bien, Van Dijk. A ver si evita el córner Van Dijk. No. Saque de esquina y ya está Ibra, ¿eh? Ya está Ibra emparejado con Van Dijk. Balón al primer palo. Ya lo estaban buscando. Es que es normal. Yo también lo buscaría. Menudo bicho. Zlatan. Bien Vardy. Aguantando solo. Solo arriba. Balón para Mares. Mares. No. Impulso con Smelling. Obviamente tiene las de perder. Está siendo un partido dificilísimo. La verdad es que no ir perdiendo es la mejor noticia que podemos tener hoy. Y para qué mentir, ¿no? Y la presión de Beigel y de Amarty. Que la verdad es que se están marcando un partidazo en el centro del campo. De Pae. Lingar. Ya. Vamos. Vamos. Vamos, Mares. Dentro del área. Le pega a Vardy. Le cae del cielo. ¡Ay! Qué flojito paró de Gea. Si marcamos ese gol y nos vamos con victoria a nuestro campo, habría sido ya la injusticia total. La verdad es que no merecíamos ese gol, pero oye, yo no me voy a quejar si llega. Vamos a ver el córner. Ahora hay que aprovechar el primer palo. No llega Vardy. El balón va a ser de nuevo córner. No va a salir. El balón le va a caer a Depay. Depay. ¡Ay! Error de Depay. Sale el United. Mirad la presión. Mirad la presión del United. En mi campo, cinco tíos. No, perdón. ¿Qué coño? Cinco. Más. Hay que aprovechar, ¿no? Aunque sea para salir a la contra. Vamos, Mario. Bueno, bueno. Bueno, autopista. Autopista para Mario. Ponla. La pone segundo palo. Vardy. 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 No me lo puedo creer. ¿Por qué no remata de primera? ¿Pero por qué no remata de primera? Es que te tocan los huevos estos. Depay. Vanalhot. Depay. El tiro. Y para B. Bueno, pues ahora estamos llegando nosotros en la recta final. Vamos a ver si cae el golito. Balón al primer palo. Está la defensa bien colocada. Control y pase. ¡Ay, qué lástima el paso, tío! Contra... ¡Oh, Dios! Contra... Contra del libro. Contra del libro. Arriba. Balón al área. Va a ser la última. Ibra. ¿Qué hace Vanalhot? ¿Qué hace Vanalhot? O sea, fuera de ahí. ¿Pero por qué no desplejan? El tiro... Es que hay veces que explico con el FIFA. Hay veces que me toca la mora. Ahora no pinto. Menos mal. Final del partido. 0-0. La verdad es que... Pocas cosas que decir. United ha tenido dos palos. Ha llegado muchísimo. Hemos tenido, la verdad, muchas ocasiones buenas. En las botas de Vardy. En las botas de Amarty. Creo que también, ¿no? Hemos tenido oportunidad de hacer gol. Pero la verdad es que el United ha mandado durante todo el partido. Ha tenido muchas ocasiones mejores. Y considero que un 0-0 en el partido de ida no es mal resultado. Está la eliminatoria muy viva a la vuelta. Lo que sí es verdad es que como el United allí nos mete un gol, nos deja prácticamente tocados y para casa. Pero eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Si te está gustando, si quieres que siga con esta serie de FIFA, recuerda dejar un like, un me gustazo. Y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Snapchat. Nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!